Una nueva noticia está actualmente circulando en internet, es acerca de Dragon Ball y es que el 4 de abril saldrá a la venta un manga bonus de Dragon Ball. Akira Toriyama reveló en una entrevista hecha por la revista Seikyo Jumb, que la madre de Goku se llama Jin. Contó que ella, mucho tiempo atrás, peleó en un equipo de 4 personas junto a Bardock, el padre de Goku. Y detalló también que Jin es un anagrama de la palabra japonesa Neji, que significa cebollita china. Ya saben que la mayoría de los personajes tienen nombres de vegetales. Y bueno, después de tantos años, a causa de que muchos fans han inventado historias, han hecho doujin y personajes de la posible madre de Goku, por fin Toriyama decidió hacerlo oficial. También comentó que a pesar de ser una guerrera Saiyajin, va a ser muy gentil, cosa que no sé si sea buena idea. A mí me gustaría ver una guerrera Saiyajin fuerte, así como número 17. Espero que tenga más o menos la actitud de Bardock, para ver algunas cuantas batallas de la madre de Goku. Pero bueno, él dice que va a ser gentil, vamos a ver qué tal está. Es Akira Toriyama, él sabrá lo que hace. Y después de esto, seguro que algunos fans de Vegeta también van a querer saber quién es su progenitora. Y espero que no pasen años hasta que se haga oficial. En fin, solamente queda pues esperar. Y a los que les gusta el anime, a ustedes qué les parece que llegan a este tipo de especiales de Dragon Ball. ¿Están bien? ¿Creen que es buena idea? En fin, nos vemos nosotros en otras próximas noticias. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!